Te quiero romper tu madre, eso es neta Es que quiero grabarte, güey, porque quiero que veas Cómo te pones, verga Ah, madre de verga Mira, mira cómo te pones, güey Te quiero romper tu madre, güey Pero por qué, por qué Eres bien verga, ¿no? A ver No, 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 gulsa Es que, güey, te pones ya bien mal, güey Mira, vete, güey Y lo estoy grabándolo por burrame Porque quiero que veas lo que haces, güey Pues estoy borracho, hijo de tu puta madre Mira, mira, cómo te pones Me está llevando el alcohol, pendejo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues nomás que no te pongas agresivo ¿Qué te entiendan el pinche orejas de mierda? Mira, pero ¿por qué lo insultas a él? ¿Por qué lo insultas a él, güey? ¿Él qué te está haciendo, güey? Anda, le voy a suicidar hasta la barca Ah, no, no, vete pa' acá, vete pa' acá No, gulsa, gulsa, gulsa No, gulsa, gulsa, al sillón No, gulsa, gulsa Gulsa, gulsa Chinga, gulsa, te pones muy agresivo, güey Te pones un vergazo, hijo de puta madre Te pones bien agresivo, gulsa Me caes bien, culero Es que te pones... Tú ni te lo dije ahorita Él no te está diciendo nada, güey No, gulsa, gulsa ¿Le vas a explicar o qué? No, no le pegue Órale, güey Órale No, no, gulsa No, gulsa Gulsa, ¿por qué te pones así, verga? Mira, tú solo, cabrón Yo ni te dije nada, güey Bueno, sí, pero no Y te grabo, no por burlarme, güey Porque quiero que veas cuando andes sobrio Estando borracho y necesito alcohol, culero Por eso, ¿y por qué le pegas a él? ¿Y por qué me pegas a mí? Eres un hombre... No, a ti sí te quiero pegar Pero eres un hombre agresivo ya, güey Mira cómo tienes el departamento, güey Ah, chinga, cómo lo tengo Mira, güey, todo, todo roto Hay cosas rotas ya, güey O sea... ¿Cuáles cosas rotas? Mira, me querías pegar con esto, güey Mira, güey Ah, no, ese ya estaba roto, güey Mira, no la chingues, cabrón Perdón Estoy borracho Pero no Mira Mira, tú chingues